El técnico le dio confianza, le pidió que tenía que hacer un gol y cumplió. ¿Cómo le va, Gerbeck? Bien, qué tal, buenas tardes. Contento ahora, la verdad aliviado, necesitábamos esto. Veníamos de buenos partidos, pero no lo habíamos podido reflejar en el resultado. Hoy, por suerte, aprovechando el mal momento de ellos, la desesperación de su gente, pudimos lograrlo. Fuiste la figura elegida por la gente en la aplicación de fútbol para todos. También entender que era un partido importante para ustedes por el rival, por lo que se van a jugar en la segunda parte del año también. Así es, lo enfrentamos una sola vez en el año. Lo mismo nos pasó la semana pasada con Huracán. Tuvimos muchas chances y no pudimos hacerlo. Hoy pudimos hacerlo y estamos contentos porque nos alejamos un poquito más. ¿Hoy tocó la banda? Sí, gracias a Dios. Sonó la guitarra, al fin. La extrañaba. Gracias, sí. A ustedes, gracias. Hasta luego.